Yo le voy a decir algo así para que estén tranquilos con esa canción, ¿no? Es una canción que está prohibida. Ya pasaron esos tiempos. Se puede cantar, Ramón, se puede cantar. Ramón. No importa, estamos en libertad. La prohibieron aquella vez y esta es la hora en que no han levantado la división. Bueno, la canté en día pasado y tuve problemas. Así es que yo no quisiera tener ese problema aquí hoy. Eso siempre me dicen que la canté, me trajo preso todo yo. El único sitio donde la gente se trajo conmigo fue Blome Cabrera. Sí, porque la policía me llevó preso, entonces se iba saliendo ahí y se pegaron todos atrás de la policía. Y cuando llegaron a la fortaleza, bajaron los pobres y ahí los metieron presos a todos. Y los metieron presos a todos. Ahí pasamos todas las noches que nunca habíamos. Está contenida en un libro que se llama La historia de mi voz. Por cierto, traje algunos aquí y lo quieren adquirir. Mi esposa allí lo tiene. La historia de mi voz. Y tiene un disco dentro con 20 canciones. Y lo llaman Francisco. Pero no se acuerda de cosas en ese libro. Por ejemplo, la historia de San José. En Montecristi. En el Colegio de San José yo estaba cantando. Entonces normalmente, yo tengo un amigo. que es del MPD. Y siempre andaba armado. Siempre andaba armado. Yo le pregunté, ¿por qué siempre andaba? Con una 45. Es un arma poderosa. ¿Entienden? No era una pintorita cualquiera, ¿no? Pero es la 45. Entonces, después obviamente era el tipo de MPD. Era un cuadro armado. Armado. Entonces cuando... Somos compadres. Y... Cuando íbamos a los sitios, él se colocaba siempre al lado. Del teniente o del capitán. Y él suponía que estaba armando. De las fuerzas del orden público que estaban allí. Y en esa ocasión, hizo lo mismo. O sea, puso al lado del teniente. Mientras yo cantaba, el teniente lo miraba. Y le preguntan una. Eso es el que me está contando, ¿no? Dice, un padre. Y él me preguntó que si yo andaba con usted. Y yo dije, sí, que yo andaba con usted. Cuando usted comenzó a cantar y hizo la introducción de Francisco Alberto, que la gente se quitó y comenzó a pedirla. Él me preguntó, ¿y él va a cantar Francisco Alberto? Y yo le dije que no, que usted no iba a cantar Francisco Alberto. Pero, usted siguió la temática social y canciones de contenido. Y él volvió y me preguntó, ¿pero usted está seguro que no va a cantar Francisco Alberto? Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Yo le dije que no. Y dice, ¿cuál es el problema? Le pregunta el amigo mío. Y dice, mire, lo que le voy a decir es lo siguiente. Ese que está cantando ahí es mi cantante favorito. Pero si canta esa canción lo voy a tener que trancar. Entonces él tenía una preocupación. Queríamos la cantada. Porque él no quería tocar un cantante favorito. En esos tiempos, había una canción que yo solamente la pude cantar en un solo sitio, en vivo. Tuvo la radio como una semana, después la prohibieron. Y la canté en vivo en un solo sitio, en San Francisco de Macorís, en el Cine Esperabria. Y recuerdo como hoy cuando yo estaba en el escenario en un teatro, ¿no? Entonces detrás había una fila así de policía vestido de gris y se veía el oficial con un quepe así de tiguito aquí en la frente de alita corta con una cara de mala gente que no tenía madre. Nunca se me olvida. Y yo lo miraba de arriba. Entonces ya los muchachos de la UAS que eran los organizadores de la presentación me habían dicho que la parte de arriba estaba llena de policía vestido de civiles. Y yo les decía bueno, si están vestidos de civiles ¿cómo saben ustedes que son policías? Dicen ellos porque van vestidos de civiles pero para no pagar enseñan el carnet. Entonces ya tú sabes que son policías, ¿no? Entonces yo estaba allí de frente a aquel escenario y yo me preguntaba era mucho saltón o no porque yo sabía la canción que iba a cantar y eso lo había dicho a los muchachos. Cuando yo termine esa canción es la última. El cine probablemente tenía una puerta por ahí que daba una calle y yo le decía tenga en el carro el sentido que cuando yo cante esta es la última y voy a salir por ahí mismo y lo vamos. Y yo no voy ni siquiera a despedir. Bueno, señora y para terminar porque si digo que voy a terminar me espera. No digo nada. Esa es la última usted lo sabe. Soldado yo te pregunto yo te pregunto soldado si te olvidaste del campo de tus padres tus amigos tu mujer tus hermanos te olvidaste que la tierra pertenece a un gran señor y a tu familia le entera hambre a cambio de sudor. De casa te fuiste un día para ayudarlos un poco te enganchaste con el tiempo el primer cheque recibiste te vistieron de uniforme revolver macana y odio a ti que venías del campo sudando amor por los poros a ti que venías del campo sudando amor por los poros soldado yo te pregunto si es cierto que tú no quieres que pueblen canales la tierra que en tu pueblito apartado sea del sembrador la cosecha que florezcan como flores en tu campo en tu campo las escuelas lo que yo quiero soldado es que recuerdes tu origen es que recuerdes tu historia soldado y que tú me digas si ves en mí a un enemigo y si eres capaz entonces de apretar el gatillo porque soldado yo soy tu hermano soldado yo soy del pueblo soldado yo soy tu hermano soldado todo lo que estamos aquí somos del pueblo por ahí mismo es una canción fuerte no es una canción es una canción una canción fuerte en esos tiempos porque San Francisco una semana antes me habían devuelto de la entrada yo tenía un show en San Francisco y iba con el empresario mío en ese tiempo no era show entonces yo iba durmiendo en el asiento del pasajero adelante y eran como a las 11 de la noche porque era un show de medianoche y me despierto porque hay una hilera de carros en la entrada de San Francisco y es que están chequeando los carros en esos días habían habido unos asaltos y yo pensé están buscando los ladrones de banco ¿verdad? cuando llegué al carro mío el policía me mira por el cristal y dice teniente aquí está el tipo dice bájense del carro y me lleva para donde el teniente que está ahí en la autopista en la entrada de San Francisco como me imagino que a unos 4 o 5 kilómetros de la entrada me dice usted Ramón Leonardo yo tengo un show esta noche aquí no hay show está suspendido así es que devuélvase de aquí que usted no puede entrar hoy a San Francisco de Macorís y no intente entrar por otro lado que también están chequeados y bueno ahí no hay mucho que discutir ¿no? me monté en mi carro y cuando me iba ahí dice el empresario mío teniente puedo orinar y yo lo miré que hice matarlo porque tú no puedes esperar un ratito más para adelante ¿verdad? tiene que ser ahí en este sitio y el tipo se paró ahí y fue la orinar más larga del mundo parece de los nervios que tenía entonces me fui para Santiago y cuando subí a la ciudad capital al día siguiente en los periódicos de las tardes bueno está ahí en el libro por cierto en la primera página decía intentan asesinar a Ramón Leonardo déjame a mentirar y compra el periódico y dice el coronel de la policía el jefe de la comandancia de San Francisco de Macorín dijo que esperó a Ramón Leonardo a la entrada y lo devolvió para proteger su vida porque había recibido noticias de que iban a intentar matarlo durante su presentación y que para salvar su vida lo esperó a la entrada y lo devolvió le dijo no venga para acá que te van a matar vete para allá pero que él puede venir a cantar cuando quiera que no hay ningún problema entonces y fue que los muchachos de la voz organizaron la presentación de la semana siguiente donde yo canté la canción de soldados y sepan que yo fui a ese día antes de cantar yo fui a la comandancia y pregunté por el coronel yo quería ver dígale que Ramón Leonardo quiere ver el policía el que está siempre fuera y entró y volvió y me dijo me dice él que no puede recibir lo que le deje dicho cualquier cosa no diga que yo vine a darle la gracia porque me enteré que me salvó la vida ¿verdad? y eso hay que darle la gracia y que yo voy a cantar ahí en el Cineperavia oh usted va a cantar en el Cineperavia vamos a mandar una patrulla está bien son de las travesuras de uno ¿no? en esos tiempos ayer me pidieron esta y ya que tengo la guitarra en la mano la voy a hacer en esos tiempos fue la primera canción que grabamos el grupo de expresión joven y yo en esos tiempos ¿verdad? en que las cárceles dominicanas estaban llenas de presos políticos o de políticos presos como decíamos señor gobierno a las ideas nunca pretenda meter las presas en esos muros en esos muros tras esas rejas ya no están ellas y es que no es cierto señor gobierno que alguna idea puede estar presa y es que no es cierto señor gobierno que alguna idea puede estar presa porque la idea puede ser canto sonrisa sonidos o verso más no materia esas ideas Son el reflejo, con el reflejo, con sus ideas, abra las rejas, señor gobierno, para que salgan, señor gobierno, los que están presos, señor gobierno, por lo que piensan, señor gobierno, pues sus ideas. Señor gobierno, nunca estuvieron tras de las rejas, y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa, y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Habrá las rejas, señor gobierno, habrá las rejas, habrá las rejas, señor gobierno, habrá las rejas. ¡Wow! También fue prohibida una semana después. Tranquilo, muchas gracias, tranquilo. ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de calco! ¡Qué triste vive la esperanza en las casas de calco! Niños, color de mi tierra, con las mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Más que te uprisas de calco! ¡Viva! Mira qué fuerza al sufrir. Mira qué fuerza al sufrir. Mira qué fuerza al sufrir. Arriba, queda la mujer preñada. Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña, May Hoy es lo mismo que ha hecho Usted no lo va a querer Qué triste vive mi pueblo ¿Dónde es? A ver Qué triste vive la esperanza ¿Dónde es? A ver Usted no lo va a querer Pero hay escuelas de perros Y les da educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero Qué triste vive mi pueblo En las casas de grado Qué triste vive la esperanza ¿Dónde es? ¿Dónde es? En las casas de cartón No, 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 no No, no, no No, 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 no En el mundo no habrá paz Mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad, del hombre por el hombre y exista desigualdad, pero no, 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 no. ¿Cómo dice? Cuando el pueblo se levanta, de todo hay que cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar, pero no, 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 no. No bastaba con rezar, así falta muchas cosas, tengo que seguir la paz. Y rezan de buena fe, rezan de corazón, pero también reza el piloto, cuando monten el avión, para ir a bombardear a los niños en Vierna, para ir a bombardear a los niños de Afganistán. No, 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 no bastaba con rezar, hacen falta muchas cosas, para conseguir la paz. No, 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 no. Hace falta muchas cosas, para conseguir la paz. La paz. Recordar o vivir, pero sin repetir. Claro. en 1965 cuando todo parecía caer cuando la lucha de un pueblo parecía perecer morir un hombre se puso en pie y dijo ahora es que vamos a pelear y dirigió a las tropas civiles y militares hacia el puente Eduardo a detener el avance de los tanques del Céjaro los anticonstitucionalistas los entreguistas los imperialistas y en aquella batalla el pueblo junto a este hombre se vistió de gloria porque a partir de ahí lo que era una guerra civil lo que era una guerra revolucionaria constitucionalista que buscaba la vuelta al poder del profesor Juan Bosch sin elecciones se convirtió entonces en una guerra patria y una guerra contra 40 mil soldados interventores norteamericanos que una vez más mancillaban nuestro escudo nuestra bandera nuestro himno nuestros principios nuestra identidad un pueblo pequeño lleno de un corazón grande ocho años después en 1973 este mismo hombre desembarcó en la costa sur de Dominicana en una playa pequeña llamada de los Caracoles y desde allí se internó la más hermosa cordillera que conocen las Andillas Mayores la cordillera central allí tiene en su lecho el pico Duarte la pelona la rusilla y allí recogió los idearios los sueños de otros combatientes que 10 años antes en 1963 dieron su vida defendiendo el gobierno también electo por el pueblo encabezado por el profesor Juan Bosch hablo del héroe nacional fusilado en la manaca del rubio en San José de las Mar junto a sus compañeros para quien pide un fuerte aplauso más no lo tomare gusto cuando un hombre es capaz de dar la vida por lo que cree hay que respetar porque muchos dicen querer la paz pero eso de dar la vida por ella es otra cosa por eso cuando mencione su nombre quiero que ustedes digan caramba 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 Francisco Alberto caramba mi comandante te hiciste te hiciste muerto en la sierra pero creyeron que buen Francisco Alberto caramba te sembraste en las montañas francisco alberto caramba y engañaste a los de arriba los generales y el miedo francisco alberto francisco alberto me alegro francisco alberto caramba 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 media isla en la sozorla del luto y de la sangre media isla bañada de febrero caramba 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 Y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, mira tu pueblo, hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio. Y estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto. El coronel Fernández Domingo, ideólogo del proceso revolucionario del 65. La escribí hace mucho tiempo, intenté muchísimas veces ponerle música, pero no pude. No he encontrado la forma de que la melodía se metiera en estas letras. Por eso, se quedó siendo eso, simple y llanamente. Se quedó siendo eso, simple y llanamente. Palabras, dichas al corazón. En los barrios de mi pueblo. Hacinados cual basura, lodosa, oscura, funeste y de amigos trágicos. De acendereados callejones y barrancas maltratadas. Y mil niños regados por doquier. En esos barrios de mi pueblo. Olvidados. Colocados en algún sitio nauseabundo. Millonarios. De ratas, lombrices y pulgas. En esos barrios de mi pueblo donde el rostro de los niños. Sucios. Escuálidos. Agreste y desteñidos por el tiempo. Forman una columna militar. Que traspasa mil. Mil generaciones. En esos barrios de mi pueblo. También se dan las flores. En los barrios de mi pueblo. También se dan las flores. De alma limpia y pura. De claros pinceles y de noches de hacer. Porque donde hay un parto de doncellas. Y una curul para la honra. Donde el corazón late por decisión propia. Y las manos sucias son limpias. Porque hay un mar de sonrisas. En cada vientre detenido por el ángel. Y cien guitarras. Para cantar la grandeza de la vida. Y el soclar de los pies descalzos. Descalzos en el pango. Allí también se dan las flores. Se dan en cada gota de sudor ajeno. Se dan en cada niño que olvida sus canciones. Porque en los barrios de mi pueblo. En nuestros barrios. Allí también. Allí también. Se dan las flores. En los barrios de mi pueblo. Se dan las flores. De alma limpia y pura. De claros pinceles y de noches de hacer. Porque donde hay un parto de doncellas. Y una curul para la honra. Donde el corazón late por decisión propia. Y las manos sucias son limpias. Porque hay un mar de sonrisas. En cada vientre detenido por el hambre. Y cien guitarras. Para cantar la grandeza de la vida. Y el choclar de los pies descalzos. Descalzos en el pango. Porque hay vida y compromiso. En los barrios de mi pueblo. En nuestros barrios. También se dan las flores. Que Dios bendiga a los pobres. Gracias. Y un día cualquiera. De madrugada. A las once de las noches. Doce, una. Estados Unidos. Emocionados. Pensando en la patria. ¿Y qué cosa le podemos escribir? Esa patria que amamos. Esa patria que queremos. Esa patria con sus mujeres. Con sus hombres. Con sus niños. Cargado de esperanza. De futuro incierto. Al mismo tiempo. Ongulia Guzmán y yo. Escribimos esta canción. Hace apenas unos días. Murió. Y al interpretar esta canción. No hago más que interpretar. El corazón de esa mujer. Que tanto amaba a República Dominicana. Que luchó mucho por ella como MPDista desde su juventud. Después como catorcista. Y después como dirigente político. Y esta canción es una preocupación que ella tenía y que yo compartía. Que muchas veces el pueblo se duerme. Y no se da cuenta de las cosas que están pasando a su alrededor. No simplemente las deja pasar. Y ella tenía esa inquietud y escribió esta canción. Que yo le puse música. Y la grabé. Dice así. Pueblo despierto. Ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de levantarse. Ya es tiempo de volver a luchar. Ya es tiempo de volver a luchar. La lucha de mi pueblo está en receso. Las montañas han florecido. Y en ellas se esconden los muertos. A veces a lo lejos oigo una voz. Que de tiempo en tiempo grita. Pueblo despierto. Pueblo despierto. Pueblo despierto. Nunca te duerma. Mira que traidor. Está en acecho. La lucha. La lucha. De mi pueblo no termina.